Alcazar de San Juan se sitúa por encima de la media nacional y provincial en los datos de descenso del desempleo. Según estos datos, el mes de abril se cerró con 156 parados menos, lo que equivale a un descenso del 10,5% en la tasa interanual frente al 6,6% de la media nacional. Una comparativa que la alcaldesa valora positivamente. Pero lo es todavía más si lo ponemos en comparación con nuestro entorno más cercano. Si lo ponemos en comparación con nuestro entorno, Alcazar de San Juan es el municipio en el que más ha descendido el paro en el último año. En los datos interanuales que hay de año a año, de abril a abril, somos el ayuntamiento, el municipio en el que más ha descendido el paro. Estos datos, prosiguió, vienen a confirmar la consolidación de una línea de recuperación de la ciudad iniciada en 2015. Como veréis, los datos no pueden ser más esperanzadores y alentadores de lo que son para que sigamos en esta línea de crecimiento, de desarrollo, de recuperación de la ciudad. De una recuperación que yo creo que ya se está consolidando y que, si como os comentaba antes, lo que hemos hecho ha sido mejorar, ahora tenemos que ser capaces, y yo creo que lo somos todos juntos, de mantener y de seguir creciendo. Tras reducirse el desempleo por debajo de la barrera psicológica de los 3.000, en la actualidad en Alcazar de San Juan, hay 2.696 desempleados, es decir, una tasa de paro del 8,7% de la población. Mientras que el resto de los municipios y ciudades de nuestro tamaño o superiores, todos están como poco en el 10%, y de ahí para arriba. Significa que estamos, como os decía, obteniendo muy buenos resultados. Esos buenos resultados, obviamente, de reconocer la ayuda directa que desde la Junta y la Diputación nos llega a los municipios. Reconociendo el factor de las ayudas procedentes de la Diputación Provincial y la Junta de Comunidades en materia de políticas activas de empleo, la alcaldesa señaló que su objetivo es continuar mejorando en la tarea de acabar con el paro. Vamos a conseguir ir terminando poco a poco con el desempleo, gracias a todas las medidas que se han puesto en marcha, y que de momento ya nos dan respuestas muy positivas, que nos dicen que estamos haciendo lo correcto.